Y yo quiero volver a verte bien Comerte, con la boca desnudarte Si el futuro no une, que sea como antes No miro pa' atrás, solo miro pa'lante Con tu espalda recostada en el volante Por más que sopla el viento Yo sigo podando todas las rosas Sé que por ella no sientes mariposas Sabes que esta noche los dos haremos mil cosas Y hoy quiero volver Hacerte mil cosas y recordar lo rico que fue Y yo quiero volver Hacerte mil cosas y recordar lo rico que fue Tanto que eres como me, 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 me Yo sigo, te, 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 te Quiero verte, verte, verte y desnudarte Porque hoy quiero volver Hacerte mil cosas y recordar lo rico que fue Lo rico que me comes cuando te pillas sola El cristal empaña más húmeda que el amazonas Yo me enchuelé de ti, chulito, estás de moda Yo siempre te imagino si estoy en mi cama sola Pero tú al cupido lo sacaste a bala Hasta el río no le sirve la jala Limpia no bota sin escala De ahí está a mi lado tú siempre lo regalas Hasta el río no le sirve la jala Y tú nada que te pillas y desnudarte Y tú no, 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 por más que eso La lluvia al viento Yo sigo regando toda la rosa Sé que por ella no sientes mariposa Sabes que esta noche los dos haremos mis cosas Y yo quiero volver Hacerte mil cosas y recordar Lo rico que fue Y yo quiero volver Hacerte mil cosas y recordar Lo rico que fue Yo quiero convertirme Yo chingarte, cortarte Quiero verte, verte, verte y desnudarte Porque yo quiero volver Hacerte mil cosas y recordar Lo rico que fue Yo quiero conformar con eso Los sentimientos presos Si te vas al segundo Te quiero de regreso Mis pecados los confieso Y tus labios yo los beso Contigo me empato aunque pego y rezo Nadie lo hacía como lo hacíamos Terminábamos y repetíamos El mantente en la mesa Pa' que nos tomamos como lo hacíamos Un vicio al que no salíamos Una movie que ni la veíamos Que nadie sepa que nos conocíamos Callao' no lo decíamos Por más que soplar el viento Yo sigo regando todas las rosas Sé que por ella no sientes mariposa Sabes que esta noche lo pasaremos mil cosas Y yo quiero volver a hacerte mil cosas y recordar Y recordar lo rico que fue Y yo quiero volver a hacerte mil cosas y recordar Lo rico que fue Y yo sigo a volver a hacerte mil cosas y recordar Trato de no pensar en que pierdo mil cosas